Hola que tal gente youtuber, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la segunda parte y la parte final del resumen de FUT Champions, gente No me fue nada mal, pero tengo que decir que los he decepcionado de nuevo Lo he hecho una semana más, no, ni siquiera terminé el FUT Champions la verdad Es que ya como es el tour está un poquito de flojera, íbamos bastante bien Pero en el momento en el que perdí la oportunidad de llegar a Elite, ya prácticamente me dio un poco de flojera de jugar otras partidas Entonces lo dejé en oro 2 simplemente, van a ver los dos partidos De hecho yo iba a enseñarles el de plata 1, oro 3 y oro 2, pero el de oro 3 perdí clip, no sé dónde quedó Entonces voy a enseñarles dos partidos nada más, voy a decir los comentarios finales del equipo La defensa fueron estos 4, o sea ustedes saben que jugué con 4-2-3-1 en game Portero Terstegen es un portero que a mí, en lo personal me guste mucho, para bastante Nada más que decir es el toss Semedo cumple, es un buen lateral la verdad, es un lateral que ya había probado antes, no había gustado tanto Pero esta vez que lo probé ya me gustó un poco más, me parece cumplidor Lenglet y Diego Carlos, Diego Carlos me parece sensacional, la verdad muy buena carta Y Lenglet es bueno, pero Militao me gusta tal vez un poco más, no lo sé Usé a Lenglet todo el FUT Champions y ya van varios FUT Champions que lo uso Y hay ciertos momentos en los que siento que no es lo que las stats dicen Luego Mendy, Mendy es brutal, es un 10 Marcelo de pivote, ya saben que yo les dije que a mí me encanta Y vean lo que me salió ayer justo después de terminar el FUT Champions en un sobre del pase Me salió esta carta, vean Voy a mostrárselas Aquí no Esta carta, me salió intransferible Marcelo ShapeShifter Me hubiera esperado un poco más, lo hubiera usado a Lenglet en FUT Champions Así que va mejor obviamente Usé a este que tengo yo De pivote me encanta, es una carta que me encanta Defiende y ataca súper bien Lo único que no me gusta de esta carta es que le falta energía Pero el ShapeShifter ya tiene más energía así que lo puedo utilizar en metamorfo Luego es 100 de pivote junto a Marcelo Es 100 va muy bien Lo único es de 100, es que tiene alto un ataque Entonces a veces hay momentos en los que lo encuentras muy adelante Y te pueden ganar la espalda bastante fácil Pero es una carta que me gusta bastante, va bien Kubo es simplemente una carta chetada Corre y tira bien, la verdad el tiro colocado es bueno Y nada más, la verdad tiene buena agilidad, buen regate Pero no es nada del otro mundo, no es como que una bestia mundial Es una carta chetada Vinicius y Dembele Dos cartas muy parecidas, los 2.99 de ritmo Vinicius tira un poco mejor Pero en términos generales y tiene más físico Son bastante similares Dembele me gusta más en MSO Porque No sé, lo noto un poco más por los 5 de pie débil Que puede tirar con ambas piernas Tiro potente es muy bueno Lo único que le falta para mí es fuerza El físico porque Con esa fuerza lo toma bastante fácil Y Vinicius me parece una carta que tiene un poco más fuerza Más tiro, más regate incluso Que Dembele Está muy chetado este Este Vinicius la verdad Es muy buena carta Luego Morales delantero Morales Van a ver las stats 30 partidos, 19 iguales, 12 asistencias Casi todos los partidos los saqué al minuto 60 Porque si algo tienes que Vean Este La fuerza Para ser delantero le falta un poco de fuerza Sobre todo midiendo un 80 Pero el tiro gente Y el ritmo es brutal Corre bastante y se nota Y el tiro es espectacular El tiro colocado Porque tiene riesgo de tiro colocado Y aparte tiro con el pie exterior Que le ayuda bastante Es una locura el tiro de esta carta Pero una locura Mete muchísimos tiros Que otros jugadores no meterían Es bestial Y pues bueno Ahora si vamos a ver los partidos Comenzamos este primer partido Contra este equipo Full Premier Y gran parte de Manchester United De ahí con Pogba Bruno Wambisaka James Un equipo Bastante similar al mío O sea no es No es un equipo super top Pero es un equipo bueno Por ahí podría mejorar algunas posiciones Es un equipo similar al mío En cuanto al nivel Minuto 23 Vean aquí Le cae el rebote a Dembele Dembele con una skill Se abre el espacio Y pierna derecha Se pega al poste izquierdo Esto es lo que me gusta de Dembele Que le podemos tener de MSO Que podemos hacer las kills A ambos lados Entonces el rival nunca sabe A qué lado le va a salir Aquí otra jugada Morales aquí cubriendo el balón Para Kubo Y Kubo Vean el tiro que tiene Kubo El tiro es muy bueno Vean ese tiro colocado Super posicional Bien colocadito al poste Y anotamos el 2 a 0 Minuto 29 Después de este 2 a 0 La verdad Me iba a relajar bastante Porque sentí que el rival Era bastante malo Y hasta el minuto 78 Aquí una jugada de rival Con Pulisic Me tocaba para Su delantero Que también metió Morales Y tocó para Pogba Y me anotaba el 2 a 1 Pero a pesar de eso Nos llevamos la victoria Dominamos el partido Vean la posición O sea Bastante sencillo Llegamos a Plata 1 Para este punto Llevamos creo que 11 a 2 Gente O sea Llevaba un ritmo espectacular Pero el problema Es que el sábado Perdió bastantes partidos Porque La conexión me iba bastante mal Me desconectó fácil De 3 a 4 partidos Pero Pues no importa Llevan varias semanas Que la conexión está indo mal A todos en general Pero no solo me refiero A que vaya laggeado Como siempre Sino que desconecta De los partidos Y pues este rival Con ese de Brun Que todos lo tienen Obviamente Yo no me lo voy a hacer Pero Deberían hacérselo todos Está súper roto Es una cartaza espectacular Dembele aquí tocaba Para Morales Y Morales de frente al alco Vean ese tiro Con pie exterior Colocadísimo al poste Matábamos 0 a 1 Empezábamos ganando Luego Minuto 59 Otra vez Morales Recibiendo de espaldas Un para adelante Para atrás Aquí tenemos suerte En el rebote Pero buscamos otra vez La segunda jugada Aquí con Kubo Kubo para Dembele Y vean aquí Taconazo para Morales Y dejamos en el centro Solo Morales Después de su humillación El rival pues obviamente Se iba a ir Este ya le dio domingo Supongo que le quedaban Bastantes partidos Entonces se iba el rival Nos dejaba ahí la victoria Y quedábamos 17 Creo Que aquí íbamos 17 9 17 8 Algo así Okita vamos a ver Cuántos partidos nos quedaban Pero Acá íbamos 19 10 Nos quedaban 3 partidos Suficientes para llegar A oro 1 Así que Pero ya no decidí Intentarlo la verdad Ya no tenías ganas De seguir Porque no hay mucha diferencia Entre recompensas de oro 2 A oro 1 Para serles honestos Entonces ya lo dejé ahí Y pues bueno gente Espero les haya gustado este video Dejen su like Comentenme Suscríbete para estar Teniendo más videos No olviden Suscríbete en Twitter Que está en la descripción Y en Twitter Que también está en la descripción Y hasta la próxima